Cuesta comprender en que nos pasamos Media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño Cuesta demasiado darse cuenta Y lo que más cuesta después es deshacer el desengaño Cuesta entender que la persona que te hiere Sea la misma la que estás necesitando Cuesta, la vida cuesta No, no, cuesta confiar en el amor Volver en aquel viejo sillón Saber que no me estás buscando Cuesta comprender que ciertos trenes Ciertas pieles, ciertas bocas Que no acaban regresando Cuesta no escuchar el corazón Cuando el pasado aparece arrepentido por tu barrio Cuesta, la vida cuesta Cuesta comprender que nos pasamos Media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño Y que perdonar a quien te daña Es la única terapia que te acabará curando Ay, cuesta, la vida cuesta Cuesta confiar en el amor Volver en aquel viejo sillón Saber que no me estás buscando Cuesta comprender que hay ciertos trenes Ciertas pieles, ciertas bocas Que no acaban regresando Que no acaban regresando Cuesta no escuchar el corazón Cuando el pasado aparece arrepentido por tu barrio Cuesta, la vida cuesta Sí, la vida cuesta Pero un día a la vez podemos salir Cuesta comprender que hay ciertos trenes Ciertas pieles, ciertas bocas Que no acaban regresando Cuesta no escuchar el corazón Cuando el pasado aparece arrepentido por tu barrio Cuesta, la vida cuesta Se va